Bueno equipo, en el día de hoy os venimos a contar uno de nuestros días de viaje. En este caso fuimos con Cargo hasta Barcelona. Teníamos que desplazarnos ahí para hacer oficial un convenio que tenemos con la Federación Española de Deportes de Hielo. Ya os lo explicamos en el vídeo, como podéis ver. Y bueno, empezamos saliendo muy pronto de Jaca por la mañana. En Zaragoza cogimos el ave, que nos encontramos... Bueno, habíamos quedado con el padre de Cargo. Buenos días equipo, estamos aquí, son las 7 y 36 más o menos de la mañana. Hoy hemos salido también temprano a las 6 de la mañana de Jaca. Vamos de camino a Barcelona para firmar un acuerdo patrocinio con la Federación Española de Deportes de Hielo para ser los preparadores físicos oficiales de hockey sobre hielo, así que estamos muy contentos. Y al mismo tiempo vamos a ir a ver y a enseñaros las instalaciones de Marcet. Y casi Pablo, que lleva ya 3 años trabajando para Marcet, visite las instalaciones de Marcet, que yo creo que ya es hora. Así que, como siempre, esperemos que os guste el vídeo y os vamos contando. Tenemos ahí al general de Aroco, en la vía contraria. Se va a Madrid y nosotros a Barcelona. Cuando el contable entra al despacho a echarle la bronca a todos de unas facturas. ¿430.000 dólares en un mes, Jordan? ¿Eh? ¿430.000 dólares en un mes? Míralo, míralo. Habíamos quedado a las 7 en el parking de Delicias de aquí, de la estación de tren. Y hemos llegado a la... ¿A qué hora hemos llegado a Carbo? A 7... ¿7 y 17? ¡Buah! Ha llamado a Carbo como un loco que pensaba que sacaba la escopeta y nos mataba. Bueno, y en nada, ya nos llega el tren. Como os ha dicho Carbo, vamos a hacer unas cuantas cosas a Barcelona. Voy a aprovechar para ver Marcet, que es donde llevo trabajando bastante tiempo. Como os ha dicho, Carbo nunca he ido a ver las instalaciones. Pero bueno, soy una persona que saca el trabajo adelante, no importe lo que pase. Y nada, aquí voy que llevo un ojo con una pipa. ¿Se ve en el vídeo? Un poco. ¡Pua! Voy tuerto ahora mismo. Me he echado un gatete y yo creo que me ha pegado un zarpazo esta noche. Bueno, es normal eso que llevo ahí, la verdad. Así que nada equipo, os vamos contando. Pero literalmente en las estaciones odio cuando hay gente que va con el móvil que ni se entera. ¿Qué tal el viaje de Carbo? Me acaba de poner a caldo porque estoy con el móvil, pero preguntarle que dónde vamos. Tiene ni puñetera idea ni idea de dónde es la dirección ni nada. Aquí si no miro las cosas, yo... A la Real Federación de Hockey Español. Sí, sí, dile un taxi. ¿Qué taxi si tengo el jet ahí esperando fuera? Salimos de la farmacia, iba por Colirio, que me ha reventado el ojo al gato y Carbo, chupete. La gata se ha comido los dos chupetes favoritos de Martín. Los gatos nos tienen martirizados. Equipo, estamos por aquí andando por mitad de Barcelona, con el Pablito, que hemos visto que está... ¡Oh, esto nos atropellan! Pensábamos que estamos como si tomas acá. ¡Tal cual! Que, bueno, hemos visto que estábamos a 15 minutos andando y hemos dicho, va, por no coger un taxi como llevábamos tiempo de sobra, pues vamos a ir andando. Y así pues también nos íbamos contando y yo que sé, como yo estuve viviendo aquí dos años, pues esta zona me la conocía bien, pues enseñársela un poco a Pablo. Que hemos pasado por delante de mi universidad, donde yo estudié el máster, que no fui ni un día, lo hice todo online, la verdad. No te voy a mentir, no fui ni a por el título, me lo enviaron a casa. Pero bueno, que os queríamos contar, que al final hemos venido aquí a Barcelona, a la sede de la Federación Española de Deportes de Hielo, donde, pues bueno, hemos llegado a un acuerdo de colaboración en la que nosotros somos los preparadores físicos oficiales de la federación, en la sección de hockey. Y pues bueno, el acuerdo, entre otras cosas, implica que pues llevamos desde octubre, ¿no? Sí, porque el acuerdo... No, desde diciembre. Sí, el acuerdo no se ha hecho oficial, pero bueno, ya lo llevamos realizando. No se ha hecho público, no se ha hecho oficial, pero ya lo llevamos realizando desde el 1 de diciembre. Y bueno, pues por ejemplo hay 44 deportistas, 22 jugadores masculinos y 22 jugadoras femeninas, que están realizando ya el programa AROC PRO de manera gratuita. Y estos 44 deportistas han sido escogidos por los seleccionadores de España, pues Mauricio Manzi y Miguel Valdris, bueno y Luciano por la parte masculina, y Laura Rollins, Juan Bravo y Mauricio Manzi, que es el director deportivo, pues para la parte femenina. Y nada, la verdad que estamos pues bastante contentos porque al final es algo que queríamos lograr y pues que la federación haya tenido la confianza en nosotros, está guay. Así que nada, os vamos a enseñar la sede, que yo en esta sede no he estado. Yo estuve en otra que tenían cerca del Arco del Triunfo de Barcelona. Vamos a verla y, por cierto, los deportistas de la selección que estéis viendo este vídeo, darle caña a esas rutinas. Darle duro. Y decía que sabía dónde íbamos. Y le das ahí por dar. Por dar. Buenas, el cartero. Bueno equipo, estamos ya aquí en la sede de la Federación Española de Hockey sobre Hielo, bueno, deportes de hielo. Y bueno, en estos momentos ya hemos firmado el convenio del que os habíamos hablado, luego os enseñaremos las fotos que nos hemos hecho con Frank. Y bueno, aquí por detrás podéis ver todos los premios que hay a nivel tanto selección como a nivel liga española, ¿vale? Aquí como podéis ver, no la tocamos, que es la de este año. Bueno, es la de este año y la de todos los años, ¿vale? La Copa de la Liga es siempre la misma. Entonces lo que hacen es dar al club ganador una réplica, por así decirlo. Y aquí abajo están los campeones de cada año. Entonces, conforme pasan los años y hay más campeones, lo que se va haciendo es poner más anillos. Como veis ahora, en los años siguientes pues irán aumentando los anillos. Esto ya es a nivel internacional de la selección. Esta, mira, esta es la que ganamos el año pasado la medalla de oro en división 2A, que es la que nos ha prometido ascender. Y mira, este es el Proolímpico de este año, que también ganamos por primera vez en la historia que la selección ha pasado a la tercera ronda del Proolímpico. Y más cosas hablan aquí seguro. Este es Tretek Mejelov, un portero muy reconocido de la Unión Soviética. Y bueno, ahora vamos al piso de arriba, que es donde tienen las oficinas. Y os enseñamos un poquito cómo trabajan aquí en el día a día. Así que, acompañaros. Presentamos a Dani Medrano. Dani ha sido compañero nuestro de la selección bastante, pues 3 o 4 mundiales, ¿no? Sus 18 y sus 20. Y ahora trabaja aquí para la federación. ¿Qué realizas en la FEDE? Pues estoy como compañero de Secretaría Técnica y coordinación de eventos y viajes. Un poco de todo. O sea, ¿tú eres el que nos coge los autobuses a las 3 de la mañana? Sí, es un chico. Aquí tenemos a Adri, que es el responsable de comunicación de la federación. Junto con Ferran, el boss de los bosses. Despide tú el vídeo. ¿Yo? Sí. Pues un placer y bienvenidos a la oficina. Pues hasta la próxima. Gracias. Ya hemos salido. Nos cogemos taxi y vamos a ver tu trabajo. Bueno, sí. Cogemos ahora un taxi y vamos a ir a Marcet, ¿vale? Mi trabajo ese que llevo trabajando 3 años y aún no he ido a la academia. ¿No haces nada? Sí que hago, sí que hago. 3 años y aún no había venido. Bienvenido, Pablo. Gracias. Lo te enseño, que conozco tú. Pablo, ¿qué ha pasado? Planchao el A-B. Estamos perdidos. ¿Y ahora qué hacemos? Nada. Coger otro. ¿Qué vamos a hacer? Pues nada. A pagar otro A-B. Menos mal que salía uno una hora más tarde y 50 euros los dos no era caro. No, está bien de precio. 25 euros por cabeza. Tiraos a la basura. Se nos han alargado las reuniones y cuando nos hemos querido dar cuenta. Hombre, se nos han alargado las reuniones y el taxista... Sí, el taxista un poco. El taxista mira que le hemos dicho, oye, que tenemos que estar a las 6 menos 5 y va... Pero bueno, oye, fallo nuestro de no haberlo organizado mejor. No pasa nada. A esperar una oreta aquí trabajando un rato. A espabilar. A espabilar, eso es. Un equipo, ahora que estamos un poco más calmados, os explicamos un poco lo que ha pasado. Calmados porque, bueno, como ya habréis visto antes, no sé si lo habréis visto antes, pero hemos perdido la B, que lo teníamos a las 4. Y hemos llegado a las 4... A las 3 y 58. Claro, hemos pasado el control de seguridad y cierran puertas ahí 58. Pues estábamos en las escaleras ahí 59. Y el tren salía a las 4. Pues no nos han dejado. No nos han dejado. Pero eso que se nos han alargado las reuniones. Os íbamos a grabar un vídeo bastante chulo sobre Marced y enseñaros un poquito todas las instalaciones y cómo trabajan ahí. Pensábamos hacerlo en un vídeo aparte, pero al final vamos a juntar los dos vídeos porque con todas las reuniones casi no hemos podido grabar contenido. Así que nada, supongo que lo habréis visto todo en este vídeo. Teníamos una comida que al final se nos ha alargado y como ya os hemos contado, hemos llegado tarde. Así que nada, he cogido una B ahora para las 5. Iremos un poco más apretados de tiempo porque tenemos que llegar a Zaragoza. De Zaragoza coger el coche, ir a Jaca. Y Jaca... Pues entrenar. A hockey. Que hemos salido de Jaca a las 6 de la mañana hemos salido de Jaca. Llegaremos a las 8 y a las 9 y media entrenamos. Vaya reventada de día. Pero bueno, sí que nada. Luego os contamos qué tal ha ido el viaje. Que bueno, esto sí que es un tema que me mola hablar. Y es que muchas veces o nos quejamos en los vídeos de cuando salimos a las 3 de la mañana. Por ejemplo, cuando vamos con la selección. O hoy que hemos salido a las 5 de la mañana. Pero al final la calidad de vida que se tiene viviendo en Jaca es una locura. Porque los días que tengas reuniones tengas un día un poquito más duro. Al final tampoco yo he vivido en Barcelona. Tampoco hay una diferencia tan grande. Al final hemos salido de Jaca a las 6 y 5 exactamente de la mañana. Y a las 9 y 20 estábamos en Barcelona. Sí, sí. O sea, 3 horas y 20. Y porque hemos llegado antes que le teníamos que dar al capitán general unas cosas que casi nos colgan la cabeza. Pero si no... Que cuando vives en una ciudad grande tienes más cosas para hacer. Eso sí que es verdad. Bueno, pero al final es primar calidad de vida con... Yo prefiero la calidad de vida. A ver, yo también. A ver, pero más que nada porque trabajamos todo el día. Bueno, pero al final... Si vivieras igual más tiempo libre, igual. Pero por calidad de vida, aunque el coste de la vivienda en Jaca es muy caro. Mucho más económico que lo que yo pagaba, por ejemplo, en Barcelona. Muchísimo más. Cuando estaba de gerente de la asociación de empresarios. Aconseja, hice un estudio de comparativa de la calidad de vida entre Jaca y las grandes ciudades. Y para una familia de 4 personas la diferencia creo que era... Ahora mismo no me acuerdo. Pero me parece que estaba en casi 15.000 euros. 15 y 20.000 euros me parece de diferencia de costes al año. O sea, porque el piso es bastante. Luego al final yo lo que metía era que cada miembro de la familia realiza una actividad. Por ejemplo, jugar a hockey en Jaca a una familia le puede costar 450 de coste de club. Más algún extra que puedan pagar. En Barcelona, por ejemplo, el fútbol. En Marcet creo que el trimestre costaba 800 euros. Yo me acuerdo que siempre lo decía. Yo abrir la puerta en Barcelona para salir a dar una vuelta eran 60 euros. Bueno, sí. A ver, son reflexiones esperando a un tren perdido. A un tren perdido, eso es. Bueno equipo, ya hemos llegado a Jaca. Después de la B y el coche está desde Zaragoza hasta Jaca. Y nada, ahora vamos rápido a casa. Hacernos la mochileta y a entrenar. Va a acabar bien el día. Tengo que decir. Poco cansado, la verdad. Un poco de reventada. Pero bueno. Así que nada, esperamos que os haya gustado el vídeo. Veáis un poquito más como es nuestro día a día. Como siempre estamos en Jaca en los gimnasios, también hacemos así alguna salida interesante. Bastante interesante porque ya lo hemos dicho siempre que queremos hacer la Academia de Hockey. Y hoy pues bueno, íbamos a Marcet no solo para que la viera Pablo, la Academia de Fútbol, sino para tratar de cerrar unas cosas con ellos para que nos facilitasen el lanzar la Academia. Y han ido muy bien. La verdad es que muy bien. Y aparte he conocido a todos mis compañeros de trabajo. Así que nada, se vienen cositas, se vienen cositas, puede ser. Nada equipo, que gracias por vernos. Estáis viendo a los que no nos veis. Pa' vilari vernos ya de una vez. Y a los demás, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Chao.